o de pueblos originarios, como se dice ahora. Vamos a hablar mucho porque esta investigación que ha sido premiada, que ha sido destacada, la investigadora Mónica Sanz acaba de obtener el premio L'Oreal Unesco para las mujeres en la ciencia. Vamos a hablar un poquito exactamente qué es lo que investiga y por qué especialmente trabaja solo, o en todo caso específicamente, en la herencia masculina indígena. Vamos a hablar con ella en este Mano a Mano. Presenta Cascada, Agua Pura, Agua Nuestra, 23 11 11 11. Jardines, lo que se imaginen flores, plantas, almácigos, aromáticas y huertas orgánicas. Jardines, Millán y Enrique Martínez, teléfono 2 200 32 17. Supermercado Malbatajam, Carlos de la Vega y Turubí. Venís por precio y volvés por calidad. La invitada estaba tratando de rastrear una dirección que tenía que pasar por email, pero prometió hacerlo después del Mano a Mano. Felicitaciones. Muchísimas gracias. Qué lindo, qué lindo estar viviendo una suerte de instancia de reconocimiento. Recién un compañero nuestro que es artista y que está haciendo sus primeros logros, decía, bueno, busquemos la vuelta de apoyar a todas estas personas que están generando espacios nuevos de pensamiento y de conocimiento. Usted lo ha hecho, felicitaciones. Bueno, muchas gracias. Es un gusto para nosotros recibirla, acaba de recibir, perdón, volver a usar el vocablo, una distinción. Vamos a la presentación de este Mano a Mano con nuestra invitada. En 1974, Mónica Sanz no pudo entrar a la Facultad de Medicina porque estaba cerrada. Probó entonces en veterinaria y luego en química, hasta que su padre, profesor de astronomía, le sugirió estudiar la recién fundada carrera de antropología en la Facultad de Humanidades y Ciencias. Cuando descubrió que existía la materia antropología física, le resultó fascinante, ya que era precisamente lo que ella buscaba, unir lo biológico y lo social. Tras recibirse, hizo un posgrado en Chile y regresó con la idea de dedicarse de lleno a la antropología biológica. Un conocido le hizo notar que muchos de los niños que nacían en el Hospital Pereira Rosel presentaban manchas mongólicas, lo que significaba que poseían antepasados indígenas, africanos o asiáticos. Así fue que Mónica se propuso investigar si era cierto el mito de que todos los indígenas habían sido exterminados y los uruguayos descendemos casi exclusivamente de europeos. La llegada al país de las herramientas que permiten analizar el ADN mitocondrial facilitó bastante las cosas y los resultados fueron sorprendentes. Respondiendo al censo de 2011, casi el 5% de los uruguayos declaró poseer antepasados indígenas, pero las investigaciones realizadas por Mónica y su equipo arrojan números muy distintos. Según la ciencia, en promedio, el 30% de nosotros tiene ancestría indígena, cifra que es un poco menor en Montevideo, pero casi se duplica al norte del Río Negro. Recientemente Mónica Sanz recibió, por su proyecto denominado Filogeografía de Cromosomas y para la comprensión de origen y relaciones de los indígenas del Uruguay y sus descendientes, el premio L'Oreal UNESCO por las mujeres de ciencia, que distingue a las investigadoras sobresalientes que contribuyen al progreso científico en beneficio de la sociedad. Esta distinción incluye un incentivo económico que será utilizado para subsidiar la ejecución del proyecto, que lejos de pretender clasificar a los uruguayos por su raza, busca apoyar la revisión de la historia oficial y conjuntamente la identidad nacional, para que, sabiendo de dónde venimos, podamos decidir hacia dónde vamos. ¿Algo para corregir? No, perfecto. Está todo muy claro, creo. Espero que para todo es muy claro. Cuéntame un poquito. ¿Las manchas mongólicas permanecen a lo largo de nuestra vida o aparecen en la etapa del bebé, de recién nacido, y luego se pierden? En la mayoría de la gente se pierde, pero hay gente que me han dicho que todavía la tienen. No sabemos. Es un mecanismo de herencia muy complejo, entonces hay un montón de genes, evidentemente, que están involucrados. Cambia el color, o sea, desde muy tenue, que casi no se ve, hasta como algunos que veíamos en el video, que tienen un color que parece un enorme machucón, ¿verdad? Cambia el tamaño. Hay gente que tiene más de una, o la general es tener una, más grande, más chica. Y también la permanencia parece ser otra variable, o sea, aparece en el feto, ¿verdad? En el quinto mes, más o menos, de vida fetal. Pero después, algunos bebés ya al poco tiempo no se le ven, y otros son adultos y todavía la mantienen. Bien. Es complejo. ¿Qué tienen que ver los mongoles, como pueblo, con la mancha mongólica? Claro, en realidad sería lo que antes se llamaba la raza mongoloide, cosa que ahora intentamos no hablar de razas, ¿verdad? Pero serían todos los asiáticos del este. Los indígenas americanos provienen de los asiáticos del este, por lo menos en su gran mayoría, ¿verdad? Migraron por la zona de Beringia o Puente de Bering, o por mar o por tierra, ¿verdad? Pero por toda esa zona. Entonces, bueno, la base es mongoloide. O sea, de hecho, incluso se parece bastante a veces a los asiáticos del este. En los asiáticos del este, la mancha es prácticamente 100%. Creo que se debe haber definido en ellos primero, ¿verdad? Entonces, bueno, por eso toma el nombre, como que estuviera restringida a ese grupo humano, o sea, a todos los asiáticos del este. ¿Y ellos también la tienen y la pierden? ¿O la tienen y la mantienen? No lo sé. Buena pregunta, buena cosa para investigar. La verdad que no tengo idea en cuanto a... Casi todos los estudios refieren al nacimiento. No sé con qué permanencia, ¿verdad? En ese caso. Yo sospecho que debe ser igual, que también la deben perder, por lógica. No sería razonable que fuera muy distinto, ¿verdad? Es muy interesante porque usted, de alguna manera, capitaliza palabras del pediatra Mañé Garzón, ¿verdad? Que empieza a hacer un estudio clínico simplemente por la reiteración de aquellos bebés que le llegan a su consultorio, ¿verdad? Y dice, ¿cuántos de ellos tienen estas manchas? Sí, en realidad fue como un poco al revés. O sea, él lo que veía es que en su clínica pediátrica había muchos niños y le llamó la atención que veía... Había un único estudio que era de 1910, más o menos, hecho en Pedro Vizca. Entiendo ahora que probablemente eran inmigrantes recientes, ¿verdad? Entonces daba como en Europa y tal, y España. ¿Qué tienen? No es que no lo tengan, pero la frecuencia nunca excede 10%, ¿verdad? Y él le llamaba la atención, a ojo, ¿verdad? De que evidentemente estaba viendo... Y eso que no eran recién nacidos. En la clínica veía en general niños, ¿verdad? Y me sugirió a mí por qué no hacíamos un estudio. A partir de ahí fue el estudio, ahí sí, cuantitativo, ¿verdad? Tomamos más de 100 niños nacidos en el hospital de clínicas, porque era más fácil simplemente el acceso. Ahí sí, ahí pudimos cuantificar 42% de los niños nacidos en el hospital de clínicas tenían la mancha. O sea, claramente excedía lo que podría haber sido España o Italia. Aún un dato de Portugal que decía que era 20%, pero ellos mismos decían que era por mezcla africana. Porque en poblaciones africanas también se ha encontrado no tan frecuente. Porque en Asia es prácticamente 100%, en Asia del Este, ¿verdad? En africanos hay valores de 60, 80%. Entonces tampoco sabíamos inicialmente si el aporte africano-uruguayo podía explicar ese valor. No parecía razonable, ¿verdad? Porque era un valor, daba igual que, entre comillas de vuelta, razas mezcladas de Brasil había un trabajo y daba exactamente lo mismo. Daba lo mismo en Chile, que sabemos ahora que el aporte indígena en Chile es prácticamente el 50%, al igual que en México. Entonces realmente nos llamó mucho la atención un valor tan alto. Y aquí, entre nosotros. Aquí, entre nosotros y en Montevideo. Incluso dijimos, bueno, ¿será que en el clínicas viene mucha gente del interior? Entonces estamos viendo una población que no es la montevideana. Hicimos un estudio en el CASMU, que ahí sí representaba claramente, ¿verdad? Montevideo. Y dio 31%. O sea, seguía dando muy alto. Y ahí después vino todo lo demás de intentar buscar marcadores, no ya de la mancha mongólica, sino otros que fueran más claros de interpretar. ¿Por ejemplo? Por ejemplo, grupos sanguíneos, ¿verdad? Tenemos grupos sanguíneos A, B, 0, ¿verdad? Entonces, bueno, los alelos, que son esas variantes, la variante A, tienen frecuencias diferentes en distintas poblaciones. Por ejemplo, se cree que los indígenas de América en el momento de la conquista solo tenían el grupo 0, o UO, ¿verdad? Es el mismo. Entonces, bueno, un elevado valor de este alelo que da el 0, que es recesivo, o sea, uno es 0, 0, que podía provenir por tener indígenas, ¿verdad? Y daba elevado el 0. Lo que pasa es que también hay otras poblaciones que tienen elevado el 0. Entonces, bueno, ahí la idea era no solo quedarnos con A, B, 0, R, O, C, R, H, incorporamos, K, L, K, un montón de distintos grupos. En ese momento me relacioné con el Banco de Órganos y Tejidos. Ellos tenían una gran base de datos de los trasplantes, básicamente, o algunos estudios paternidades. Con esa muestra que ya estaba hecha, ¿verdad? Ese primer muestreo, tomamos lo que ellos tenían, que eran datos muchas veces de HLA para trasplantes, que es otro sistema inmunológico, ¿verdad? Más distintos sistemas sanguíneos que ellos tenían. Y siguió dando alto. Esa era una muestra, básicamente, del sur, más que nada de Montevideo. O sea, el 70% eran montevideanos. Y seguía dando muy alto el aporte africano y el aporte indígena. ¿Somos más indígenas de lo que estamos dispuestos a reconocer o somos ignorantes de que somos más indígenas de lo que sabemos? Yo creo que somos ignorantes. Desde que empezamos con todo esto, empezamos en la década del 80. O sea, van un montón de años. Al principio, las noticias, incluso cuando salían en algún diario, era para decir que disparate, como alguien puede decir que tenemos aporte indígena, o cosas así, ¿verdad? O sea, yo creo que si hubiera dicho que era un 1 o 2%, hubieran dicho, bueno, son indígenas que acaban de llegar. Como antes se hacían en Buenos Aires. Cuando uno veía a un indígena en Buenos Aires, ah, no, son bolivianos, paraguayos, peruanos, que acaban de llegar, ¿verdad? Se ve que esos médicos que eran con los que básicamente me peleaba en Buenos Aires, nunca se habían salido de la capital, porque uno va al norte y cambia totalmente. Y aún en Buenos Aires, ¿verdad? Con todas las migraciones internas, hay muchísimos indígenas en Buenos Aires, o descendientes de indígenas. En este caso, pienso que la gente en general no sabe, o lo tiene tan oculto, tan tapado, ¿verdad? Que no sabe qué etnia era, entonces como que no lo tiene integrado. A partir de que empezamos los estudios, vino mucha gente a nuestro laboratorio, por ejemplo, que quería saber, nosotros hacemos, digamos, comercialmente el estudio por línea materna, porque no tenemos cómo financiarlo. Cuando tenemos algún proyecto, ahí avisamos, ¿verdad? De que tenemos financiado y viene un montón de gente, a veces nunca podemos hacer todos los que vienen. En este caso, como es cromosoma I, son muy poquitos, aparentemente, los hombres que conservan un cromosoma I indígena. Ayúdeme con eso. ¿Por qué rastrean hombres? Porque ya rastreamos la parte materna y de los hombres no tenemos casi información. Hemos hecho mucho trabajo con ADN mitocondrial, que es la cifra que tú decías, que prácticamente un tercio de la población tiene ancestros indígenas por el lado materno. Lo que sabemos es que, claro, cuando hubo matanzas, en general, se mataban las mujeres. Perdón, se mataban los hombres y las mujeres se las repartían, ¿verdad? Entonces, esas mujeres que inicialmente ya se iban integrando, los hombres iban al interior sin sus mujeres, si es que las tenían. Las mujeres quedaban en Montevideo, por ejemplo. Los hombres tenían sus campos y ahí posiblemente lo que estaba pasando es que estaban cruzando con indígenas. Hay alguna descripción, por ejemplo, Santiler, que creo que fue en 1819, cruza todo el país de este a oeste. Y él dice, me atendió fulano de tal estanciero español con su mujer indígena y su numerosa prole. Toda esa numerosa prole tiene ADN mitocondrial, o sea, por el lado materno es indígena, pero por el cromosoma I es europeo, ¿verdad? Sabemos que, por ejemplo, bueno, Baimaca sobrevivió, pero no sabemos... Baimaca es uno de los indígenas que es llevado a Europa. Exacto. Es el cacique, ¿verdad? Fueron tres hombres llevados a Francia. De hecho, antes había ido otro, llamado Mataojo, que muere en alta mar porque en el Museo de París no lo aceptan. No quedaba claro si iba como ser para ser expuesto o si era para trabajar. Ahí hay una desinteligencia extraña. Termina volviendo al barco que lo había llevado y falleciendo en el barco. ¡Qué terrible! ¿No sabía esa historia? Sí, está en el mismo relato del libro de Rivet, digamos, cuando habla de los cuatro charrúas que son los más conocidos, ¿verdad? Los últimos charrúas. Ahora sabemos que no son los últimos charrúas, pero habla también de esta historia de Mataojo que fue llevado así como ofrecido y no aceptado. Y bueno, entonces, ¿qué van a hacer con él? Lo toman de vuelta como marinero, digamos, pero muere... Creo que ahí nomás, o sea, poco tiempo. No estaban, evidentemente, nuestros indígenas acostumbrados a ese tipo de vidas fuera. El frío de un barco, el frío de París. Eran indígenas que andaban a caballo, que estaban moviéndose. Ya en esa época, por lo menos histórica, prácticamente constantemente, ¿verdad? No, y seguramente, además, estarían con una labilidad ante cualquier patología. Exactamente, mal alimentados, mal cuidados. En el caso de los cuatro pobres que van falleciendo en el mismo año, fallecen los dos primeros. Senaqué y Baimaca, están en pocos meses, fallecen ambos. Primero Senaqué, aparentemente, de tuberculosis. Pero es muy, muy rápido, digamos. Los más jóvenes son los que sobreviven y son llevados después a León. Ahí muere Guyunusa y la niñita que había dado a luz en París, que aparentemente era hija de Baimaca, Perú, se cree. Pero, claro, la que lo va a cuidar y que la va a ayudar en el parto es el más joven, que es Tacuavé. Y después Tacuavé sí desaparece y todos hinchamos porque haya sobrevivido y haya tenido su familia en Francia, porque tanto la niña como la madre mueren en León. Eso lo investigó Darío Arce, porque antes no aparecía. Se creía que Tacuavé había podido huir con la niña, pero no, apareció fallecida en León. Todos hinchamos. Por suerte, los científicos de vez en cuando nos aterrizan en la realidad también. La posibilidad entonces de que algunas personas que están en nuestro país recordando sus ancestros indígenas tengan también como un respaldo a través de este estudio ¿cómo lo ve usted antropológicamente? Yo creo que identitariamente es muy importante. Hay mucha gente que tiene una identidad o engañada o mal narrada, ¿verdad? Que no tienen claros sus orígenes. Y creo que toda esta investigación, no sé, a mí, por ejemplo, me apasiona todo esto de ancestría recreativa. Pero más allá de eso... Ancestría, es un término muy poco común. Bien para incorporarlo. Ancestralidad, ancestría. No, no, está muy bien. Se usa de distintas maneras, ¿verdad? No, pero está muy bien. Tenemos que incorporar. Pero, ahí está. Y, bueno, a mí, por lo menos, personalmente, me gusta saber de dónde vienen mis familias, ¿verdad? Las tengo bastante bien rastreadas. Pero en otros casos, no. Y en otros casos, la historia de la película, por ejemplo, Vivir sin Indios está... Perdón, País sin Indios. Está la historia de Mónica Michelena, que dice, bueno, me enteré de adulta que mi abuela era... Y uno la ve a Mónica Michelena y es tan indígena. Claro. Pero a pesar de eso, no lo sabía. Ahora anda en un encuentro en Europa. Justamente, yo la sigo en Instagram, encontrándose justamente con indígenas de otros lugares, a raíz de la propia película. Sí, es cierto. Es cierto que hay gente que se entera de grande. Yo recuerdo que en mi casa, mi madre, que había sido alumna de Petit Muñoz, nos había enseñado que una manchita que nosotros teníamos, pálida, era porque teníamos ancestros indígenas. Y sacábamos patente de decir, somos indígenas. ¿Y dónde era la manchita? Bueno, cada uno la tiene por donde puede. Quizás eso ya había entrado en el tema de la leyenda, ¿no? Pero yo como que había esa voluntad de rastrear. Claro, familia muy rural, afortunadamente, en muchas cosas, muy mestiza. Y eso, para nosotros, era como un plus. A veces el pelo, el grosor de las hebras, del cabello, por ejemplo, que se valoraba como indígena. Pero todos eran tópicos que más bien eran sin ningún respaldo científico, ¿no? Eran más bien prosas de familia, charlas o suposiciones. Ese es el tema, ¿verdad? Por eso aparecen ustedes, aparece usted con este aporte científico. De hecho, la gente que viene al laboratorio, por ejemplo, para hacerse ancestría por el lado materno o que creen, la mayoría de los que vienen es por lado materno, por eso que ahora queremos ver el otro lado. Y la mayoría de los que lo creen lo tienen, o sea, claro, a veces se puede haber cortado la línea porque las dos líneas que estamos estudiando, digamos, ahora en paralelo, una es materno, 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 y la otra es paterno, paterno, paterno. Claro, donde se cortó la línea, ahí no es que no lo tengan, no es que no tengan un antepasado en vivo. Hay otras maneras, hay forma de estudiar ADN nuclear, no tenga que ver además con el par sexual, que es donde está el cromosoma ahí. Si uno estudia el resto de cromosomas, los otros 22 pares o aún el cromosoma X, puede rastrear también cuánto de indígena tengo, cuánto de africano tengo, cuánto de europeo tengo, eventualmente incluso de asiático, ¿verdad? Eso se puede rastrear. Nunca es tan exacto como esto otro, que esto es indiscutible. O sea, si mi ADN materno es indígena, es pues que es indígena. Incluso las mutaciones, los cambios que vemos en el indígena que vienen de Asia, pero son diferentes. O sea, no se confunde. Yo puedo decir, ahora tiene, se llama haplogrupo, el conjunto de mutaciones. Tiene haplogrupo A. El haplogrupo A es asiático, pero en América introdujeron cambios, o sea, ya a nivel fundador, los primeros indígenas que entran, que ya lo caracterizan a lo que es americano. Y ahí sucesivamente después tenemos linajes locales. Nosotros tenemos definido un linaje local que empieza en un cerrito de indios de Rocha que tenemos, la más antigua es una mujer de 1610 años antes del presente, de verdad, que está enterrada en la base del cerrito. Esa tiene un linaje C que lo hemos encontrado en personas que actualmente viven en nuestro país y que Baimaca, Perú tenía un derivado de ese mismo linaje. Obviamente, no son hijos de Baimaca, Perú porque es varón. Él no lo transmite, pero tal vez una hermana, prima, pariente femenina de Baimaca, sí, ¿verdad? Y en cuanto a cromosoma ahí, que es muy raro, sí está definida, por ejemplo, la familia García de Tacuarembó. Ellos lo estudió a Costellar hace tiempo que son descendientes de CP y eso sí es línea paterna. CP pasa en un momento de ser CP a ser García y los descendientes García de Tacuarembó ellos lo tienen bien claro. Han participado en la fiesta gaucha y en distintos lugares. Los descendientes de CP pasan a ser García y Guyunusa pasó a ser Micaela, ¿no? Ese es su nombre, Micaela Guyunusa era el nombre con el cual la habían bautizado. Cristianada. Porque estamos hablando ya de ella como Tacuarembó también que ya están naciendo, digamos, a comienzos prácticamente del siglo XIX. O sea, estamos en épocas que se bautizaban. Lo lindo que debe ser tomar unos mates con ustedes y escucharla hablar de todo esto que sin embargo significan años de investigación científica. Mónica Sanz ganó el premio Nacional L'Oréal UNESCO por las mujeres en la ciencia. Es antropóloga del Departamento de Antropología Biológica de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación. Filogeografía de cromosomas es el proyecto y para la comprensión del origen y relaciones de los indígenas y sus descendientes. Quien quiera saberse puede consultar. Ahí está. Tenemos una dirección e-mail que creamos para esto justamente para aquellos hombres que crean que es lo que trata el proyecto. Aquellos hombres que por línea paterna directa que sea que su padre su abuelo paterno y así para atrás hasta donde puedan llegar crean que es un linaje indígena. Entonces tenemos un e-mail que es linajesindígenas todo en plural todo juntito y todo en minúscula linajesindígenas arroba gmail.com y ahí nos escriben y ya nos han escrito un montón de gente. La gran mayoría tristemente siempre vienen de una abuela o una bisabuela. Son muy pocos los que tenemos hasta ahora que crean que toda la línea es paterna. Por eso lo del cromosoma I, ¿verdad? Ese cromosoma que da el sexo masculino. Los otros que quieran por supuesto se pueden acercar. Hay otros estudios que se pueden hacer pero bueno el proyecto este concreto está focalizado en cromosomas I o sea línea paterna indígena. Gracias por haber venido. Muchísimas gracias a ti y a todos ustedes y buenos días para todos. Gracias un poquito más hemos sabido de nosotros o en todo caso con cierta tranquilidad vemos que hay gente que trabaja de manera denodada y a veces por suerte es reconocida en torno a nuestra propia historia. Gracias por haber venido. Cerramos este mano a mano amigos y seguimos esta mañana y en casa en un ratito viene Guillermo Franchella va a hablarnos de una obra de teatro que ha sido gloriosa y reconocida en Italia y en España y él la dirigirá en nuestro país. Gracias una de las grandes vergüenzas que deberíamos pedir perdón siempre. Hablemos de Malbataján todo en un mismo lugar un supermercado extraordinario en el corazón de Nuevo París carnicería panadería confitería fiamberería Malbataján te ofrece precios calidad atención variedad servicio red pago quiniela y cinco de oro atención a la oferta de la semana aceite de girasol 900 centímetros cúbicos a 59 pesos nada más supermercado Malbataján venís por precio y por qué volvés por calidad muy bien